Hola, buenas a todos, vamos a continuar con el Legend of Zelda Twilight Princess, creo que esta vez lo he dicho bien a la primera y no como siempre, que me equivoco con el Skyward Sword o Kingdom of Time, no sé, creo que lo he llamado ya de todos los celdas menos este posibles. Bueno, lo dejamos la última vez en Kakariko, en la villa esta de Kakariko, y bueno, me habéis insistido mucho que embusque insectos o no sé qué, la verdad es que no sabía ni que existían, pero bueno, vamos a buscar por el pueblo, si me lo habéis dicho supongo que estarán por aquí por el pueblo, ¿no? Voy a, espera un momento, vale, ya está, no sé ni cómo ni qué aspecto tienen los insectos esos ni nada, así que, salta Link, vale, aquí no puedo pasar a no ser que sea perro o algo. Vamos a ver, voy a buscar por donde pueda. ¿Qué es eso? A ver, el... bueno, aquí entro ya como perro con el mundo oscuro, vale, pero ¿cómo salgo? Vale, no, creo que había unas lianas ahí detrás, me estoy acordando ahora, me estoy empezando a acordar ahora de que, de cómo iba esto. A ver, para afuera. Voy a buscar por el pueblo porque creo que ni siquiera he visitado todas las casas que había, así que no estaría de más, no estaría de más explorar un poco el pueblo antes de, antes de pasar a, a lo siguiente. A ver, sobre la pregunta que me, o sea, que os hice de, se había empezado de corazón por el camino, creo que me habéis, creo que me contestó nada más que una persona y me dijo que, que tenía que tener las bombas y todavía no las tengo, así que, por ahora nada, imagino. Bueno, a ver, vamos a ver el hotel. No, esto era la tienda, esto sí que ya lo he visitado, eso es el único sitio que no me hace falta volver a visitar. Tú me tienes que decir algo importante. Hemos tenido muchos problemas, pero creo que por fin la aldea vuelve a sonreír. Talos se puso muy triste después de lo de Iván, no sé quién es Iván, pero por fin ha recuperado el ánimo. Se morirá... ojo a ver, se moría para hacer algo por el pueblo. Ahora está en la torre de vigía solo. Supuesta vigilancia está allí arriba encima de la tienda de bombas, voy a hablar con Talos. Casa cerrada. A ver aquí, y luego tengo que hablar con los Goron, los Goron molan. Son los Krogan del Zelda. Solo que un poco más estúpidos, pero bueno. Aquí ya no intenté entrar, ya ahí no había una puta mierda. Uh, ese cofre tenía... espera, tenía rupias, pero ahora me interesan. Que ahora vuelvo a ser pobre, solo tengo 100. Ah, Iván es el rubial, es este de la aldea mía. Es una mezcla especial de agua de la fuente del espíritu y de las termas. Pues a mí la fuente del agua del espíritu... el agua de la fuente del espíritu cuando la meten en la botella ya no hace nada. Es agua sin más. Bueno. Nada. Quiero algo. Bueno, yo creo que aquí no hay nada y creo que ya está claro que en esta casa no hay nada. Voy a seguir buscando el resto de casas y hablar con los Goron, a ver. Goron, Goron. Hola. Muchas gracias por salvar a nuestras Gorominas y a nuestro jefe. Goro jefe. Hemos que usar demasiados problemas a la aldea. Ahora nos va a tocar ayudar. Goro. Si te sueles a mi Goro espalda te impulsaré. Vale. Mmm, gratis. Termas, gratis. Hijo puta, me has tirado mal. O sea que aún encima tengo que hablar desde el lado... A ver, a ver, calculando el ángulo... A ver, de aquí. Sube, venga. A ver si ahora... Ahora subimos a... Ahora espero que subamos bien. Ah, acabo de entenderlo. Es al lado el que esté mirando. O sea que deje de hacer gilipollas con la cámara. O eso espero, vamos. Mira hacia allá. Así. Es hacia donde esté mirando yo, no hacia donde esté mirando el Goron. Vale, vámonos. En las termas tiene que haber algo, digo yo. Goro. Hay más Gorons. Hijo puta, no tenéis suficiente en vuestra aldea que hubiese tenido que venir a robarle el agua a esta también. Murcianos, cabrones. Gracias a que salvaste nuestro Goro jefe, ahora podemos bajar hasta la aldea. La aldea... A ver si es su hijo. De noche mi hijo abrirá la Gorotienda de abajo o por la noche. Dios, que feo. Estoy calentando, me va a pasar la Goronoche en la tienda. Abro mi Gorotienda todas las noches. Frente a la tienda de bombas. Bombas necesitaba. Bueno, no ha servido para mucho esto, pero bueno. Ya se puede entrar en las minas otra vez, así que te... Ah, bombas, bombas. Vale, 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 quiero bombas. Sí, sí, llévame también. El método de transporte en este vuelo es a través de los Goron. A ver, vamos a explorar la parte de arriba. Aunque creo que me he dejado alguna casa abajo sin explorar, pero bueno. Me tengo que acordar y lo haré... Lo haré en cuanto pueda. Au. Deja, deja. Jope, macho. Ahí estamos. Spamea el botón para salir de aquí. No, así no es. Vaya, me voy a morir. A ver, Dios, me acabo de acordar en los comentarios del último vídeo, por amor de Dios. ¿Cuántos comentarios debe tener? Veintipico o treinta ahora mismo mientras estoy grabando esto. Casi todos, la mayoría de ellos, que me pongan las botas. Ya, ya. Por lo visto, el suelo del jefe del Goron estaba electrificado. Pero no se notaba casi la textura. O sea, yo no me he dado cuenta la puñetada textura. Es que es ligeramente distinta a la textura que le ponen al suelo metálico ese, donde sí que podía utilizar las botas e imantarme. Pero como la cambiaron, estaba como destruido. Digo, esto no funciona, ni siquiera lo intenté. Pero bueno, al fin y al cabo, no era obligatorio utilizar las cadenas. Así que el jefe ya está muerto. Ya podéis parar de decir que usé las cadenas, ¿no? Y las botas. Los monstruos también saltaron esta gorro aldea y todos pasaron muy mal trago. ¿Me estás contando lo que ya he visto? Solo estábamos pendientes de nosotros mismos y no ayudamos nada a la aldea. Eramos blablabla, qué malos. He decidido quedarme aquí vigilando al gorro niño de la azotea para hablar por la paz de Cacarico y las pérdidas. O sea, que has decidido quedarte aquí arriba escurriendo la perdiz, para que no te digan de hacer nada. Venga, vamos a subir. A subir, tendré que subir mirando hacia allá, digo yo, ¿no? Ajá, no contaban con mi astucia. ¡Eres tonto, Link! ¡Oh, súbeme otra vez, Goron! He dado dos pasos hacia la izquierda y ha dicho que no quería frenar. Ahora no llega. A ver, súbeme otra vez. Está diciendo que le has cogido el gusto, ¿no? Hacer gilipollas encima de mi espalda, digo, efectivamente, y no. A ver, Link, escaleras. Muy bien. No te estaba pidiendo demasiado, ¿no? Y aquí no hay nada. Ah, está el crío aquí. ¿Qué haces, crío? Algo malo seguro. Estoy fijando desde aquí a protegerlos. Sí, claro. La parte de que los musos nos ataquen y gritaré con todas mis fuerzas para dar la alarma, lo cual se veía para nada. Venga, hombre, no te pienso... No te... Ah, vale. Es que dispare yo. O sea, minijuego. ¿Qué? Joder, el chiquillo este ha vuelto, macho. El de las cejas y cara de bebé. ¿De verdad sabes usar el arco? Nunca he visto... Venga, hombre. Deja de si se usa el arco. Pero acertes a esa diana. Eso es panco mío. Lástima que me estoy ganando sin flechas, puto crío. Pues nada, lo mismo. Pero me estoy seguro quedando sin flechas, puto crío. Venga, hombre, tu padre... ¿A qué? ¿Al palo de la escoba le tengo que dar o tengo que matar al crío? Con eso es puto, amo. Se ve que has mirado directamente a los ojos al diablo más de una vez en tu vida. Y seguramente ahora mismo es cuando lo estés haciendo. Porque ese crío... Parto natural no ha tenido que ser. O sea... Satanás ha tenido que estar involucrado de alguna forma. Toma. Una pieza de corazón de puta madre. Me quedan tres más. ¿No? ¿Cuánto me ha dicho que me faltaba? Inventario. Esto no es el inventario. Me faltan tres piezas más, efectivamente. Pues puta madre, vale. Un minijuego menos. A ver, el caso es que ahí arriba no me ha servido para nada subir. ¿Qué casas me faltan por explorar? Esta ya está explorada. Esta también. Esta se puede entrar. Esta se puede entrar. Esta casa no parece que haya nada. ¿Qué es? Estos son una hormiga... ...hémbera. Sobrillos dorados. La persona nos ha afinado. Mira, estos bichos... Esto es un bicho. ¿Cuántos bichos tengo entonces? ¿Cuántos bichos tengo entonces? Creo que me los ha sacado... Tengo una hormiga dorada. Son bichos dorados todos. ¿Y cuántos? Bueno, no sé. Luego me decís cuántos hacen falta para conseguir... ...las cosas que me sigan. Creo que alguien me ha dicho que la... ...bolsa de monedas más grande se conseguía con bichos. Así que... ...tendré un ojo abierto. Pero si están ahí tan escondidos... O sea, sí, son dorados y se ven, pero... ...hace falta imaginárselo mucho. Contigo no sé si he hablado antes, ¿no? Ah, sí que he hablado antes. Nada, no te preocupes. Quiero lo de las bombas. Aunque ahora no sé cómo voy a ir de dinero, pero bueno. Espero que tenga suficiente. Hola joven, por fin te cometeré suficiente para reabrir el negocio. Aunque solo tengo un artículo. Es una bomba, ¿qué quieres? 30 rupias, 10 bombas. Venga, hombre. ¿No tengo un saco de bombas? 120... Vaya, ¿justo las rupias que tengo? En serio, si hubiera tenido 300, me lo hubiera vendido por 300 también, seguro, cabrón. Venga, vale. Bombas con flechas para hacer flechas explosivas de largo alcance. Te enviaré una carta, no me hace falta. Es más, me lo podrías decir ahora y no tenemos que molestar al cartero. B o A para lanzarlas mientras corres. ¿Cómo que B o A? Ahora, espero que haya alguna forma de recargar las bombas sin tener que comprarlas. Porque si no, va a estar jodido. Porque yo soy mucho de tirar las bombas a la mierda. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Practiquemos. Bombas. A mí. ¿Combinar? Ups. Ah, o sea, si le doy a la Z, tiro bombas explosivas directamente. No, vamos a... Dios, descállate ya, botón. Vamos a probar primero. Tengo 30 bombas, no está mal. Ah, no puedo apagarlas. ¿Cómo la guardo? Oh, oh. Vale, y haciendo el hipo dejo no mando la Wii, lo tiro también. Vale, perfecto. Eso ya está comprobado. Ahora. Combinemos. Goron, tienes algo en la espalda. Lo he atravesado, pero bueno. Vale, no tiene mucho misterio. Ahora vamos a quitarnos esto que es un peligro. Oye, mi arco. Ahí estamos. Por ahora creo que voy bien equipado. Las bombas me las voy a dejar ahí por si acaso, pero no las usaré a no ser que sea absolutamente necesario. Creo que en este pueblo ya hemos visto todo lo que había que ver. Esta piedra parece misteriosa. Vamos a bombardearla. Anda, es verdad, es... Era de verdad. Pensaba que... Parecía un poco grande de más como para que pueda reventarla, pero sí, se puede reventar. Es una gallina, todo para cojón... Dos gallinas. Oh, rupias, dame rupias. Necesito, necesito rupias. Vale, aquí hay dos gallinas. Y aquí arriba... Algo tiene que haber. Ala, puedo entrar a la parte de... Vamos para allá. Oh, 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 oh. Con que escondiendo tesoros aquí en el... En la fuente sagrada, macho. Esa falta de respeto. Luego se enfadan los dioses y nos entierran en la oscuridad. Otro corazón. Cojonudo. Vale, 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 bien. Eso tiene pinta de poder reventarse con bomba, pero mejor... Pero no puedo bajo el agua. Miradme, soy un dios. Vale, ahora sí que yo creo que hemos visto todo lo que había que ver en este pueblo de mierda. Vámonos con Epona. El caso es que ahora no me acuerdo dónde tenía aquí. Era ahora que lo estoy diciendo. Interesante. Salta. Vale. Ah, el cartero. Ya sabía yo que... Dame la carta, pero no me hagas bajarme. Dos cartas. Me largo. Venga, hasta luego. Vamos a ver las cartas que tenemos. Seguro que son una tontería, pero... Flechas explosivas. Mensaje urgente de bazar de no sé dónde. Preciado el artículo que está en ningún otro sitio. Manda en la publicidad persona a persona. Eso es eficacia. Pásate antes de que alguien se lo lleve. No se te ocurra venir tan solo a curiosear. Cacarico. Cacarico. ¿No acabo de venir de Cacarico? Perdona, perdona un momento. Voy a volver un segundo. Porque estaba casi seguro que este era el pueblo de Cacarico, ¿no? Y creo que el que me ha enviado la carta, de hecho, es el puto bebé de los cojones. Es posible que tenga algún otro objeto nuevo. Vamos a ver. Me quieren dejar aquí encerrado, macho. No me dejan vivir mi vida. A ver, bájate. Vamos a ver qué quiere el estúpido bebé. Que hagamos de niñera, vamos. Como siempre. ¿Qué tienes? ¿Qué es tan importante, capullo? Ojo de águila. Una máscara, una máscara. Me parecen unos prismáticos desde atrás. Y... Anda, vete a la porra. La próxima vez te va a salvar a tu padre. A ver qué hace. Necesito rupias otra vez, me estoy quedando pobre. Pero bueno, tenemos ahí un objeto estúpido para cuando queramos. Que parece que son unos prismáticos o algo así. Seguramente parece que sea un objeto optativo. Vamos, yo creo. Ah, si sabéis para qué sirve el ojo del águila ese, me lo decís en los comentarios y ya está. Pero yo ni puñetera idea, vamos. Ahora dónde tenía que ir. Voy a golemmear un poco por aquí, porque no... Porque no estoy seguro de dónde tengo que ir. Ajá, ajá, ajá. Entiendo. Es evidente. A ver si podemos gastar una bomba solamente. Sí, vale. Vamos, espona. Que nos llevan por aquí. A ver si cuela. Es probable que me pierda, pero... Bueno, no. Que nos pille de nuevas tampoco. ¿Dónde coño estoy? Vale, no sé a dónde estoy yendo. ¿Esta zona no es la del puente de Eldin este que luché contra el hombre oso cerdo? Sí, totalmente. Cojonudo. A ver si puedo ir al castillo o algo. Seguro que está cerrado o alguna gilipollez. Oh, puedo pasar. Eso... A ver, espona, frena, macho. Eso parece como usar el gancho aquí. No, no, ¿qué haces, loco? Loco. Quítate, quítate eso. Un peligro. Pero si puso las bombas encima del caballo, eso es que no me lo hubiera imaginado nunca. Bueno, pues vamos a usarlas. Ahí te va. Le pon a vete. A ver, a ver... Oh, venga ya, enemigos. Si por aquí no pasas, cabrón. Eh, 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 no, mi puente. Que falta de respeto, se lo ha llevado. Ahora no puedo volver. Ah, venga, encima ha generado bichos. En el puente. Madre, dos bichos puente. Vamos, epona, pasemos de ellos. Es que necesito a ir a matarlos. A ver, por aquí atrás he visto algo que parecía secreto. O parece que vuelve para atrás. Así que nada. La verdad es que por ahora, eh, primeras impresiones del juego me está dejando mejor sabor de boja que el... Que el Skyward Sword. Sobre todo los templos parecen mejor planteados. Oh, oh. La oscuridad. Epona tiene miedo. Creo que tendremos que ir para acá, ¿no? Digo yo, siempre hay que ir a la oscuridad. Nos falta solo un fragmento de sombra, así que este es el último dominio de las sombras. Que seas un perro. ¿Qué decides hacer? Vamos a ser un perro. Perro, 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 perro. Epona, no mires. Que me da vergüenza. Venga. ¿Quieres entrar? No es evidente que sí. Vale, vaya. De vuelta a ser un maldito perro. Y transformación. En chucho de mierda. Buen perro, vamos. Está bien, se puede tener que ayudarte. Qué rabia dentro de boca. Ya no podré ver más esas hermosas nubes de los casos que cubren este mundo. ¿Esta es la última zona de oscuridad? Poco me parece. Vamos. Ah, y alguien me dijo que buscara por esto al perro este para que me enseñara habilidades. Ya, pero ¿dónde coño está el perro? Es que no lo sé. De hecho, el perro, recuerdo ver a algún amigo jugando alguna vez. Es un bolso. Róbalo. A ver si tiene dinero. Huele. ¿Y ese quién es? Ah, esa es la Hildia, esa. Prometí una cosa. Que nunca te convertirás en un perro. Quiero que vuelvas sano y salvo. Bueno, ¿y yo de qué? Olor a niño. Sí. Quiero olvidar el olor a Ilia. Huele a Ilia. Se ve en tu cara. Eres un campeón. Por fin consigues una buena pista. No, era difícil perdérsela. Bueno, vamos. Buen perro. Acabar de forma aleatoria. Síguete la cola. Y ahora vámonos. Ataque perro. Que lo que iba diciendo. Que me parece que el perro ese. Y cuando vi a algún amigo jugar a este juego. El perro estaba en Irule. En la propia ciudad de Irule. Entonces. No lo puedo encontrar todavía. Creo. No lo sé. Cuando ya lo vea. Pues ya le diré que me enseñe técnicas. Yo no tengo nada en contra de que me enseñe técnicas el perro. Venga, vamos al castillo. Venga, vamos para allá. Corre. Paso de los enemigos. No me interesa. Yo sé que hay lucho. Bueno, aunque a lo mejor ahora me dan rupias. Sería interesante matarlos. Ahora que lo estoy pensando. A ver, venir. Ah, venga ya. No, tarda demasiado. No me dan rupias. Entonces no me vale de nada. Puto cabrón. Ala, ¿a dónde vas? No, no dan nada. No me dan rupias afuera. No me interesan. Pero a lo mejor los matojos estos sí que me dan algo. Ajá. Bueno, voy a ir al castillo ya directamente. Es tontería seguir prendiendo más el tiempo. Joder. Es por aquí, creo, ¿no? Corre. Bueno, no sé cuánto de juego... O sea, cuánto me puede quedar de... ¿Esto es el castillo? ¿Esto es la zona del castillo? ¿Dónde estoy? Quiero decir, si solamente hay tres fragmentos de la oscuridad... En cuanto encuentre el tercer fragmento de la oscuridad... Evidentemente tiene que pasar algo. Siempre pasa algo. Bueno, salvo en el Skyward Sword. Siempre pasa algo y tienes que ir a un mundo nuevo o algo así. Au, qué hijo de puta. O algo se desbloquea. Tendrás que hacer cierto número de templos para... Para liberar a la princesa o algo así, o no sé. Para las cosas que se han inventado para este juego. Y entonces... La pregunta es, ¿me volveré a convertir en perro? Pues parece poco probable. Si devuelvo la zona a la luminosidad esta, no me vuelvo a convertir en perro. Entonces, ¿la parte en la que eres perro dura tan poco? Porque en realidad tampoco es tanto. Ponía que llevaba casi nueve horas. Vale, nueve horas. Pero luego a lo mejor si el juego dura... Veinte... Medio juego en la que no me puedo convertir en perro. Me parece raro. ¿No podemos subir por aquí? Ah, sí tienen la puerta abierta. Vamos a pasar. El guardián no me ha visto. Este tampoco. Inútiles. Dios, qué iluminación más deficiente. Ah, hasta la ciudad de la Hyrule. Con todos hechos cromos fantasmicos. ¿Qué digo? Por ahora este juego me está gustando más que... A ver, utilizaré mi intuición perruna. Un niño Zora. ¡Oh, Zora! Pero los Zoras son del norte, ¿no? Pues yo qué sé. Se han llevado a la tasca del callejón que hay al sur. ¿La tasca? Qué mala suerte tiene, ¿no? Ahora tiene sopa de pescado para todos sus clientes. Estos no me hablan. Nada. La tasca, la tasca. ¿Dónde está la tasca? Tú, pareces una borracha. Llévame a la tasca. ¿No? Vale. No me habla nadie. Venga, hombre. Dejad que mi instinto perruno os lea el pensamiento. Bueno, voy a seguir. Voy a seguir la ilia esta. Aunque ya que estamos aquí, podríamos preocuparnos por Zelda también. Entraron y salieron, pero bueno. Déjame entrar. Consulta médica. Por eso no parece algo típico que harían los malos. Vamos. Alguien se la ha encontrado y se ha preocupado por ella y la lleva al médico, pero luego la ha sacado. Que por cierto, a ver si se ducha porque va repartiendo el olor por todo el pueblo. Cállate, Midna. Aquí están traficando con drogas o algo. ¿Pero por qué todo el mundo habla de... Bueno, a lo mejor no habla del niño Zora. A lo mejor está hablando de Ilia. Pero es una niña, no un niño, ¿no? Bueno, de hecho es una... No sé, una chavala. No sé qué edad tendrá. Las edades en los juegos estos de Zelda son muy confusos. Ahora, algo ilegal pasa aquí seguro. Ah, es la tasca. Ilegal seguro. ¿Dónde estaba el Zora? A ver qué pasa. Si está de pie, está bien. Está bien, no le ha pasado nada. Y ese es el Zora, el chiquillo Zora. Ya me mandó a que vayan a buscar al médico. Sí, pues no va a llegar. Ah, ¿qué estaban hablando los soldados? Esto no es un recuento. Venga, calla. Ya sé que no sabe que estoy. Ya me lo dijiste prácticamente la misma frase cuando vimos a los críos. Pero bueno, vamos a seguir golimmeando. ¿Qué decían los soldados? Ajá. La gente está muy disgustada porque no se puede ir a rezar al espíritu de la fuente del lago de Ilia. La gente está disgustada porque no podría ir a rezar al lago. Quiero que vayáis allí. El lugar está bien indicado en el mapa. ¿Entendido? A ver. Déjame cogerme el mapa. ¿Cómo? Pues míratelo y aprénditelo. No ha dicho nada. Menos mal que yo llevo mi propio mapa. Y tiene zoom. Y GPS. Tengo orden de inspeccionar el lago Ilia. Hay que averiguar por qué no se puede ir a la fuente del espíritu. Porque tengo que encontrar lágrimas de mierda seguramente. El lago tengo que ir por la segunda salida. O por la única que hay que no es por la que yo he venido. Incluso podría haber tomado un desvío antes y haber ido directamente al lago. Pero bueno, que sí. Vamos a hacer turismo. ¿Ya? Pues vámonos. No hay nada más por aquí. Nada ilegal. ¿Drogas? Aunque qué hacen los soldados aquí también lo desconozco. Eh, eh, eh. ¿Qué demonios? ¿Qué hace un bicho de estos del espíritu aquí? ¡Hijoputa! Dame ya la lágrima. ¿Puedo llevarme ya la lágrima? ¿Puedo hacer trampas? ¡Dámela, dámela, dámela! ¡No, no, dame la lágrima! ¡Ah, no vale! Estúpidos bichos del espíritu. Sobre caer por aquí por el pueblo repartidos un montón. ¿Esto es un gorón? Me cae muy poco agua termal. El que llegue primero se la lleva. ¿Vendes agua termal en recipientes? No tiene sentido. ¿Es que una agua termal? ¡Se va a enfriar, gilipollas! ¿Es verdad lo que decía el soldado de la fuente del espíritu? Bueno, de toda esta cola de gente me da lo mismo. Además, si puedo tomar un atajo para irme de aquí. O seguir deambulando al azar por las calles hasta que encuentre algo. Lo haría de aquí. Normalmente migramos el sol. ¡Aquí va a enfriar la fuente de la unión! ¡Aquí va a enfriar el Dr.